Hola, estamos en la isla de Cholón, estamos en una isla de Fiesta Como se puede ver, todas las sombrillas son para tocar algo Como esto Estamos en el Caribe Colombiano Es una ciénaga, nos dijeron, ¿no? Una ciénaga, sí, y por eso es bajito Y bueno, hace mucho calor, la excursión es muy completa de un día entero Y tiene varias paradas, incluye el almuerzo, el mercado, el pollo Y bueno, muy turístico, ¿no? Como se puede ver Lleno de gente ¿Lo viste?